El consumo de las drogas inicia en la mayoría de los casos por problemas en el hogar, en familias disfuncionales y con padres que consumen sustancias. Estos problemas van generando un ambiente de sufrimiento para los hijos que buscan refugiarse en el mundo irreal de las drogas. Ángel es un niño de apenas 12 años de edad que vivió en carne propia el maltrato y la falta de afecto de sus padres hacia él. Yo a los 10 años me empecé a drogar, primeramente que nada con un cigarro normal, luego con un cigarro de marihuana y después con una botella de resistol 5000. Yo iba a mi casa y me molestaba con mi mamá, me golpeaba mi mamá, yo nunca tuve un abrazo de mi padre. Mi padre me decía, mi padrastro me decía, te vas a morir, te vas a morir en las drogas, no te quiero, no te amo. Mi padre se murió en una fiesta, en una aborrechera porque le dio un vino en congelante. Otro testimonio es el de los hermanos Juárez, quienes sufrieron graves trastornos familiares y como literalmente sus padres los iniciaron en el consumo de las drogas. Viví destruida desde mi infancia, viví con unos padres, pues es una familia disfuncional, mi padre adicto, mi hermano mayor un vicioso. Cuando llegué destruida, desgraciadamente el diablo estaba destruyendo a mi familia. Me encontraba en un cuarto drogándome con mi padre, con mi hermano, me enseñaron a drogarme, mira se le hace así, prueba esto, prueba aquello. A causa de que mi madre me abandonó a la de seis años, traté de refugiarme en las drogas, en los vicios, para llenar el vacío que había en mi corazón. Cristian Juárez narró también su experiencia de vivir en el infierno de las drogas. Y como llegar a Cristo vive, él y muchos niños, jóvenes y adultos lograron ser rescatados. Tengo seis años y medio en este lugar, fui transformado en este lugar, mi mentalidad fue transformada por completo, ahora sirvo a Dios con todo mi corazón. Llegué por esta puerta destruido, llegué lastimado, herido, porque tenía una vida triste, llena de soledad. A la de 14 años empecé a consumir alcohol, empecé a, ¿cómo se llama?, a rebelarme con mi familia. A mi padre no le hacía caso, a mi madre no le hacía caso. Crecí ya a los 15, ya me hice un drogadicto, un viciocho. Todos ellos fueron rescatados en el albergue Cristo vive. Ya restaurados ayudan a otros niños y jóvenes que también están en el sufrimiento y la dependencia de las drogas, al no tener una esperanza de vida o unos brazos que les tiendan la mano. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.